¿Sabías que Link habla más en Smash que en toda la saga de Zelda? ¿O que incluso han llegado a coexistir en el mismo Smash dos copias exactas de Link? ¿Pero que eso no te alarme Smasher porque podríamos decir que Link es el peor personaje de todos los Smash Bros? Pues todo eso y un poquito más en las tropacientas curiosidades que os traigo de Link en la saga Super Smash Bros. Hola a todos, aquí Ninten Comedy y siempre más Smash. Las curiosidades de Super Smash Bros. 64 os van a encantar Smasher's. ¿Por qué? Ahora lo veréis. Y es que Link tiene la voz de Nobuyuki Iyama, a quien también le dio la voz en Zelda Ocarina of Time. Y eso es porque los clips de voz de Smash 64 están reciclados de Ocarina of Time. De hecho, su apariencia es la de Ocarina of Time. Si son 12 personajes en este Smash, que sepáis a Smasher's que Link está considerado como el segundo peor personaje de todos. Cosas como su velocidad o su recuperación, la cual es la peor del juego, lo hacen posicionarse en este puesto. Pero ¿Quién es el número uno? La primera animación de Victoria se basa en el gesto de Link cuando envaina la espada tras usarla. No cambiéis el contexto de la frase, por favor. La segunda está basada en la animación que realiza él mismo en Smash al ser seleccionado como jugador. Y la última se basa en el gesto que realiza en la saga Zelda al sacar la espada maestra del pedestal. En su burla realiza un movimiento parecido a cuando Link va a atacar en Zelda 2. Cuando recoge un objeto como una espada o un bate en su dash attack o en su ataque en carrera, se le verá usando su espada y el objeto que está empuñando. Link es uno de los dos personajes que carecen de un ataque meteórico junto a Pika Pika Pikachu. En su entrada en batalla, Link desciende de una columna de luz similar a los teletransportes al final de las mazmorras en Ocarina of Time. El jab es una referencia a los últimos golpes que Link le asesta a Ganon antes de acabar con él. Su dash attack podría ser una referencia al ataque que realiza al correr con las botas de Pegaso en Zelda A Link to the Past. Sus ataques fuertes, ataques smash y el aéreo hacia atrás y hacia adelante están sacados de los espadazos y patadas que va dando Link allá por donde va y son animaciones inventadas o reinterpretadas. Pero el aéreo hacia arriba y el aéreo hacia abajo están sacados de Zelda 2. El gancho del agarre es una referencia al objeto gancho de Zelda A Link to the Past, aunque el modelo depende de cada versión de Link. En este caso es el de Ocarina of Time. Lo mismo con el boomerang de su especial neutral y las bombas de su especial abajo que salen de Zelda 1. Y su ataque giratorio del especial hacia arriba es una referencia al mismo ataque de Zelda A Link to the Past. Link recibió cambios en sus características al pasar de la versión NTSC japonesa a la americana, como que saltaba menos o que algunos de sus ataques quitaban de 2 a un 5% menos. Esto en la versión PAL europea se modificó y Link mejoró algo más. Tanto como que en la versión PAL de Smash 64, Link es el segundo personaje más pesado después de Donkey Kong. Existe un glitch en el que si Link agarra una bomba lo suficientemente lejos para que no le afecte pero lo suficientemente cerca para poder agarrarla, si lo hace justo cuando ésta explote, Link obtendrá una bomba invisible que explota al entrar en contacto con un personaje. La skin verde se basa en la predeterminada de la mayoría de juegos de Zelda, en este caso de Zelda Ocarina of Time. La skin roja y azul son la túnica Goron y Zora respectivamente de Ocarina of Time. Y su skin lavanda se basa en la túnica que consigue al equiparse el anillo azul en The Legend of Zelda 1. En la pantalla de selección de personaje, el retrato de Link se parece mucho a su obra de arte de The Legend of Zelda Ocarina of Time. Y solo en este primer Smash, Link es el único luchador de la saga The Legend of Zelda. Pero rápidamente se le bajó el ego a Link de ser el único porque en Super Smash Bros. Milley, aparte de que ya contaba con compañeros de saga, de los 26 personajes que tiene, Link está en el puesto 8 como el peor personaje, justo debajo del Link niño. Y eso es porque se le considera en Milley un personaje lento y poderoso pero muy predecible. Pobre Link, siempre está de los peores. Me gustaría puntualizar que solo en este Smash, Link realiza una burla que nos muestra una faceta suya muy coqueta, en la que vemos que ama mucho lo guapo que es y lo bien que le queda el traje de héroe. La verdad es que es curioso porque en la saga Zelda no se muestra esta actitud de Link. Fíjate si es que hasta se le escucha el pugido del dolor de los sexiques. En el modo clásico, Link siempre aparecerá en Gran Bahía o Templo si no va en equipo con Luigi o es un Link de metal. Link solo aparece en el modo aventura en el escenario del laberinto subterráneo cuando te acercas a las espadas maestras que hay repartidas. Link es el único personaje en Milley que tiene solo 33 fotogramas de invencibilidad al agarrarse de un borde, mientras que el resto tiene 37. Sin embargo, aunque parezca una injusticia para el señor enlace, esto se debe a que él puede reaccionar 4 fotogramas antes que los demás. Aquí su especial neutral cambia por el arco, un objeto de la saga Zelda desde Zelda 1, y su diseño cambia según la versión de Link. Link puede detener proyectiles estando quieto al igual que en sus juegos como en Zelda 2. Link es uno de los tres personajes de Super Smash Bros. cuyo movimiento especial neutral cambió durante la transición de Super Smash Bros. 64 a Super Smash Bros. Melee, del boomerang al arco y flechas. El Melee o Melee es el único juego de Smash en el que está realmente repetido dos veces, pues ambos Links son de Ocarina of Time y son, en efecto, el mismo Link con diferente era. Link y Link niño usan el mismo modelo del gancho en su agarre, lo que lo hace parecer más grande o más pequeño según quien lo agarra. Pero, ¿realmente son del mismo tamaño? La skin negra de Link se basa en Link oscuro de Zelda 2. A pesar de que su forma adulta de Ocarina of Time no volvió después de Melee, el héroe adulto del tiempo todavía hace un cameo en Brawl como una pegatina, un trofeo en Smash de 3DS y un espíritu en Ultimate. El aéreo neutral de Link es el único movimiento en el juego que carece de una señal clara de que ha terminado, lo que hace que aún sea capaz de golpear aunque parezca haber terminado. Como este vídeo que pese a no haber terminado, creo que ya he demostrado suficiente lo mucho que se merece un grandioso like y una bonita suscripción a este canal si todavía no lo has hecho. Así que, si no quieres ser igual de malo que Link en Super Smash Bros., te recomiendo que le des like y te suscribas y me sigas en redes sociales y todo eso. Créeme, no te vas a arrepentir. Al igual que no se arrepintió Link al entrar en Super Smash Bros. Brawl, o puede que sí. Porque la voz de Link cambia en este Smash de tener la voz de Ocarina of Time a la de Twilight Princess de Akira Sasanuma, mediante clips de voz reciclados de Twilight Princess. La apariencia de Link en este Smash se basa en la de Link de Zelda Twilight Princess. Y en este Smash, Link vuelve a ser, como en Smash 64, uno de los cuatro peores personajes del juego, por su movilidad y recuperación, pese a ser más fuerte que en Melee. En su animación de entrada en batalla, Link aparece entre un torbellino de viento. Este viento pertenece al que genera Link en Twilight Princess con el boomerang de viento. Y aunque Link no lo usa para teletransportarse o envolverse con él, curiosamente se parece al glitch que realizan los speedrunners de Twilight Princess para impulsarse con él. En una de sus poses cuando está quieto, Link hace girar su espada igual que lo hace cuando apunta a un enemigo en Twilight Princess. El especial lateral de Link cambia, más o menos, por el boomerang de viento de Twilight Princess, ya que este Link pertenece a ese Zelda. ¡Como creo que ya has dicho 700 veces! Aún así habrá alguien que no se habrá enterado. La skin negra vuelve a representar a Link oscuro, pero ya a la versión de Ocarina of Time. Y la nueva skin dorada podría ser o una referencia a una túnica amarilla descartada de Ocarina of Time, o la apariencia que toma Link en Twilight Princess al tomarse una poción de chuchú amarillo. Link, Pete, Ice Climber y Toon Link son los únicos personajes de Brawl que son zurdos. En su burla lateral aparece el Hada Navi dando vueltas a su alrededor como en Ocarina of Time, cuando te quiere advertir. Y en su burla arriba hace el gesto de victoria al derrotar a un enemigo tocho en Twilight Princess. Link no puede usar su escudo cuando equipa un objeto tipo espada como la espada láser o la varita de Lip, pues con la derecha agarra el objeto y con la izquierda la espada. Link, Ganondorf, Bowser y Mario, vaya tú que coincidencia, son los únicos personajes que regresan a Brawl y que tienen un movimiento especial que es diferente, como en el caso del especial lateral de Link. El origen del Smash final de Link se basa en el uso del poder de la Trifuerza que tiene al final de varios Zeldas para derrotar al malo maloso. No se basa en nada que Link realmente haga al pie de la letra, por lo que la máxima referencia que podríamos darle es cuando en Ocarina of Time, Zelda usa su poder de luz y parte de la Trifuerza para paralizar a Ganondorf para que Link pueda liarse a navajazos con él hasta que le asesta el golpe final. En Brawl, el Smash final de Link cubre casi todo el largo del escenario de destino final, mientras que el de Tomb Link solo llega a la mitad, pese a ser el mismo Smash final. Esto hace que objetivamente el Smash final de Tomb Link sea peor que el de Link. Y parece ser que Link poco a poco va como mejorando, ¿no? Teniendo cosas mejores, un poco lo que le pasa en Super Smash Bros. para 3DS Wii U. Y es que en este juego, Link es el personaje número 23 peor del juego, de 56, lo que lo hace estar algo por debajo de la media, subiendo bastante en el ranking respecto a Brawl, pues todo lo anterior mejoró algo más. Y aparte aparecieron nuevos personajes que eran peor que él. Durante una de sus animaciones de Victoria, este tiene las cejas más claras de lo habitual y al terminar la animación, vuelve a su tono original. La apariencia de Link en la versión de Wii U es la de Skyward Shore por el tono de los colores de la ropa, si no, es cierto que presenta una mezcla con esta apariencia y la anterior de Twilight Princess. Y es curioso porque su apariencia en 3DS mantiene claramente la de Brawl de Twilight Princess. La nueva skin morada pertenece al cuarto jugador de Link con túnica morada de Zelda Force Wars. La skin de color... Esta skin es una referencia a las ropas de los habitantes de Altaria o Neburia de Zelda Skyward Shore. Sí, ese juego que muchos no saben valorar bien por estar por encima de sus capacidades logísticas. Y la skin gris es una referencia a la fiera de la deidad de Majora's Mask, que debería ser más blanca, pero supongo que no querían que se mezclara con la anteriormente mencionada. ¡Eh! No se confundirían mucho si les hubiesen puesto los colores correctos. En Super Smash Bros. para Wii U había un error antes de la actualización 1.1.0 que permitía al jugador ver una pose raramente animada de Link. Los trofeos de Link alternativo de Wii U y 3DS se parecen mucho a los trofeos que obtenías en el modo All-Star y el modo Aventura de Melee. Este es el único Smash en el que Link repite animación a la hora de entrar en batalla, siendo la misma que la de Brawl. La versión de Wii U es la única en la que no aparece de ninguna forma el Link adulto de Ocarina of Time. En 3DS también aparece, como ya os he dicho, en la Curiosidad 39. En este Smash, el Dash Attack fue modificado de un corte rápido horizontal a un salto con un corte vertical. El origen de este es el del mismo ataque que realiza Link al fijar y atacar a un objetivo en Ocarina of Time. El Smash final de Link pasó de quitar un 78% en Brawl a un 60%. Hablando de Smash finales que cambian y empeoran. En Super Smash Bros. Ultimate, Link está en el puesto 29 como el peor personaje del juego de 82 personajes, lo que lo situó bastante por debajo de la media, perdiendo puestos respecto a Smash 4. Por primera vez, Link no utiliza clips de voz reciclados de ningún Zelda. Link es el personaje número 3 en la lista de inclusión de Smash, que coincide en este Smash con la misma cantidad de Links jugables en el juego, así como la misma cantidad de piezas en la trifuerza y con la cantidad de lados de un triángulo. La conversación de Palutena sobre los personajes cambia con Link debido a su cambio de aspecto. Al igual que su cartel del escenario cuadrilátero que ha pasado de El Héroe de Hyrule a Campeón de Hyrule. Además, ahora Link ha dejado de ser zurdo para ser diestro. Además, también habla un poco más que antes, como cuando se despierta de la siesta. En su animación de entrada en batalla, Link cae con la parabela al igual que en Breath of the Wild. Pese a no tener ya la típica burla en la que aparece Navi, este cuenta con un modelo de ella en los archivos del personaje. En su modo arcade llamado Misión Vencer a la Oscuridad, aparecerán enemigos afiliados a la oscuridad, por ello de que Link se pega más a la luz que una polilla. Y durante una de sus batallas lucharán contra Ganandorf junto a Zelda, como han hecho en varias batallas de la saga Zelda. Así como la lucha contra Link Oscuro de Zelda 2. Esto se sabe por la música y el escenario. Que por cierto, si decides hacer su modo arcade con la skin de Link Oscuro, en esta batalla pelearás contra Link normal. Tú sabrás si decides el bien o el mal. Y en la batalla final pelearás contra el jefe de Ganon. Obviamente tenía que ser así, aprovechando que incluyeron este jefe y este escenario para representar la batalla final de Zelda Ocarina of Time. Y se ve que aún así Link se queda con ganas, pues es el luchador que más aparece en el modo arcade, apareciendo en 23 rutas diferentes. Casi todas sus skins en este Smash son parte de las túnicas que Link obtiene en Breath of the Wild, como la túnica del elegido o campeón, la túnica de lo salvaje, la túnica Ileana, el uniforme de la guardia real o la túnica del crepúsculo, basada en el atuendo de Link de Twilight Princess. Ah, y su skin basada en la de Altaria de Skyward Shore es la única que no pertenece a Breath of the Wild. Cuando Link porta la túnica de lo salvaje, se puede apreciar un hueco en su brazo derecho por donde se ve a través de él. Hombre, es para que transpire. ¿Será que el sobaco derecho de Link no huele un poco más? Si Link está al 0%, lanzará una onda de luz con su espada en su Smash lateral, al igual que en Zelda 1 cuando tiene todos los corazones. Esta onda parpadea a medida que se desplaza y luce más justo antes de desaparecer. Su especial hacia abajo cambia de las bombas tradicionales a las remotas de Breath of the Wild. Y con ellas también cambia su Smash final a uno cuyo origen se basa en el uso de las flechas ancestrales que utiliza Link en Breath of the Wild para aniquilar de un golpe a los guardianes. Este Smash es considerado por varios o por muchos un Asosiner, pero esto se debe a que Link de Breath of the Wild no llega a poseer nunca la Trifuerza, por lo que no sería correcto poder realizar su anterior Smash final. ¡Qué lógico es Sakurai cuando quiere! Por consiguiente, este Link se convierte en ser el primer personaje de Smash de la saga The Legend of Zelda que no posee la Trifuerza, y en la que no aparece su típico traje verde como skin predeterminada. Sin embargo, cuando Kirby lo absorbe, este sí obtiene su gorro verde. Su alma verde siempre seguirá en nuestros corazones y en el estómago de Kirby.